¡Suscríbete al canal! ¡Vos tenés que ver! Les tengo una verdadera delicia. Les voy a hacer una propuesta de cómo preparar las brochetas, en este caso de pollo rico. Y no las vamos a hacer, digamos, a la parrilla, no las vamos a hacer al horno. Las vamos a hacer en paila para que vean que se puede y que quedan deliciosas, hidratadas, maravillosamente ricas. No hay nada que pedirle. Entonces, vean, lo primero que hacemos es cortar piezas. En este caso, si es pechuga, tiene que deshuesar, la verdad, y sacar lo que es el filete o comprar el filete si usted tiene a bien. Y el filete trae una forma de corazón, la separa, separa, verdad, los dos tantos. Y de ellos va a ir cortando piezas más o menos similes. Es decir, que se parezcan en tamaño, en grosor, para luego hacer todo lo que es el proceso de la brocheta. A este pollito yo solo le he puesto, además de cortarlo, solo le he puesto un poco de achiote. Voy a sazonarlo con un poco de ajo, que yo ya lo tengo picado, ya saben que así lo manejo yo en mi casa. Y le voy a agregar sal, pues como al gusto. Esto es un atraso, así que lo vamos a sacar de aquí. Voy a trabajar directo. La sal ya saben que es cosa de cómo nos gusta, de salado, así que no hay una cantidad exacta por eso. Y, o sea, si lo enrosco se cierra. Muy bien. A eso le voy a poner pimienta. Si no le quiere poner pimienta, pues chilito. Sería como otra forma. La pimienta según gusto. Y lo que hacemos aquí ya es mezclar todo esto. Para que se nos sazone el pollo. Ideal sería que lo dejen reposando al menos unos 10 a 15 minutos. Como no tengo tiempo, porque esto es televisión, lo voy a hacer directo. Pero lo ideal es dejarlo reposar un poco para que les agarre más sabor y el marinado esté en su punto máximo. Sin embargo, no significa que como yo lo estoy haciendo, no les quede sabroso. Claro que sí. Y una vez que ya lo mezclamos, miren que esto es bien rápido. Bien rapidito. Bien rapidito. Les cuento también, como ya aquí tengo el pollo listo, tengo tomatitos. Conseguí de estos pequeños. Si no, pues cortan trozos aquí y ya los tienen listos. Tengo cebollita en trozos también. Chiltoma verde y roja en trozos. Saben que a mí me encanta eso de combinar los colores. Así que en trozos regulares. Recomendación con los trozos de vegetales que van a insertar con el pollo en la brocheta es que no sobrepasen el tamaño de los trozos de pollo. Porque si salen aquí, ¿qué pasa? Se queman. Porque quedan totalmente expuestos a lo que es el calor. Entonces, número uno, voy a empezar a colocar las piezas de pollo. Miren. Este es el tamaño que yo les di. Andaré alcanzando por mis casi cuatro deditos. Pero claro, mi mano no es tan grande. Es la de un varón. Con manos hermosas te hacerían tres dedos. A mí me harán los cuatro completos. Pero, pero, por ahí anda. Entonces, colocamos. Traten que al insertar esto pase totalmente por el centro. Para que ambas capas, cuando le demos vuelta, estén expuestas de la misma manera. Y vamos a poner una piecita de pollo. Miren. Perdón, una piecita de cebolla. Miren la cebolla, no pasa para acá. Le ponemos chiltoma. Este era disque verde, pero ya estaba pinta. La colocan de manera que no sobresalga, recuerden. Y le vamos a poner la roja que está por aquí. Ah, bueno. Si quieren, podríamos hacer esto, por ejemplo. Miren, intercalar la cebolla. A mí me encanta hacerlo. Y ya tenemos ahí la primera armada. Seguimos con la siguiente pieza. Estas van a ser brochetas de tres piezas. Una brocheta moderada. Vean. Qué ricura. Entonces, empezamos con la verde. El mismo orden. Verde. Chiltoma verde. Vamos con la cebollita. Insertamos la roja. Y nos vamos a la siguiente pieza de pollo. ¿Verdad? Miren qué fácil que está esto. Una vez que ya lo tenemos ahí. Empujan un poquito porque ahí ya colocan según el espacio que me les queda. Con cuidado que nada se me les desprenda. Que nada vaya para otro lado. Y una vez que está ahí, podemos colocar lo mismo de vegetales. A mí me gusta nutricionista de vegetales. No sé qué tanto a ustedes, pero yo si no le ponen suficiente, siento que la cosa anda rara. ¿Ah? Y vamos. Y le vamos a poner como copete un tomatito. O un trozo de tomate según usted tenga. Miren. Ahí tenemos ya la primera brocheta. Mientras hago la siguiente, ¿qué les parece si nos vamos a la lista de ingredientes? Y vamos leyendo ya lo que es para el marinado y las brochetas en sí. Entonces, para las brochetas de pollo necesitamos para el marinado una y media libra de pollo. En este caso, ya saben qué filete de pollo o bien la pechuga. Si usted la deshuesó, ya la tiene lista. Achiote, que ya traía yo con achiote, también necesitan un poco de ajo y sal y pimienta. O pimienta y sal, como lo quiera decir, la misma cosa es. Ahora, para los vegetales que van para el armado de la brocheta necesitamos trozos de chiltoma, trozos de cebolla, tomates pequeños o bien trozos, como les decía. Y por otro lado, necesitan los palitos de la brocheta que recuerden deben estar en remojo por lo menos unos 20 minutos para que se hidraten y les resulte mejor el proceso de cocción. Así de fácil esto. Bueno. Sigo aquí armando la brocheta. Cuando digo armando, no me refiero a Armando que está por ahí. Yo sabía, Armando, que iba a tener. Ah, Armando. Pero ahí anda. Cuando digo, Armando, que estoy armando la brocheta. No es como los carpinteros, como los albañiles que están armando paredes. Armando paredes. Bueno. Esta, digamos, es la segunda. Y mientras yo termino de armar la cique, ¿qué tal si se van a un corte comercial? Ya vuelvo. Bueno, aquí sigo en mi tarea. Ya encendí la cocinita. Tengo calentando una paila, una sartén, como querramos decir, en la que vamos a preparar esta delicia que van a ver qué fácil, rápido y delicioso resulta. Y lo mejor de esto es que ustedes pueden hacer sus variantes. Es decir, si no lo quieren hacer de pollo, por ejemplo, podrían hacerlo de cerdo, de res. Entonces, en el caso de la res, recomiendo, bueno, que utilicen un tipo de corte suave. Puede ser cabeza de lomo, puede ser, ¿qué otro? A ver, cabeza de lomo. Ah, en la punta de cacho, buenísima para esto. Claro, ya limpia, ¿verdad? Por supuesto, todas las carnes. Bueno, ah, que estoy en el último, ¿qué estoy haciendo? Entonces, vean, todavía no me ha tirado el humito la paila, así que me da permiso para hacer la última que parió la chancha. Miren, esto es fácil. Miren, ando un poquito lenta porque ando dolorcito en mis manos y cuando yo ando con dolor en mis manos, bajo el gajo un poquito, pero el ánimo no lo pierdo. Aquí voy a sacar del corazoncito de la cebolla piezas para trabajar lo que sigue. Porque aquí nada se pierde, acostúmbrense a no perder nada en cocina. Vamos a hacer esta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que a veces nos quedan tuquitos, no, pónganlo en las ensaladas o lo resguardan para otra receta. No dejen que nada se pierda. Vamos a poner aquí cebollita. Esta está muy chiquita, no aguanta, esta sí. Entonces, miren qué fácil esta receta, a mí me encanta. Estoy esperando solo que tire el vapor, ya está empezando a tirar el vapor la paila, así que vamos a trabajarlo rápidamente. Y miren ustedes, solo le vamos a poner un poquitito de aceite para que agarre el color que debe tomar esta receta, para que nos quede bien hechita. Miren. Ya está que no aguanta, ya está pidiendo cacao. Entonces, vean, con esta que no he tocado el pollito, voy a agregar un poco de aceite. Juiqui juiqui, juaca juaca, vean. Chorrito. Chorrito. Lo de siempre, que a la una, que a las dos, que a las tres. Juiqui juiqui, juaca juaca. Acá, esto está prácticamente listo de poner las brochetas. Entonces, colocamos, bajamos un poco si hay que bajar para que nada se nos suelte y ahí va. Miren. Miren. Qué bonitas se ven, en serio. No es porque yo las haya hecho, es que así se ven. Y yo me divierto bastante cocinando, ya lo saben ustedes. Mis amores, si quieren llamar, estoy a su disposición. En el 2270, 7552, 2270. ¿2270? 7556. Ando en la luna de Valencia, el eclipse me dejó, tarayla. Bueno, ya me acabó la cebollita porque se partió esta. Ahora, entonces, estamos. Ponemos, 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 ponemos. Miren. Ahí está. Ahí estamos, digamos, en lo que es la fase de cocción. Eso no se lleva mucho tiempo. Ay, se me quedó pegado el guantecito ahí. Bueno, este como no tiene nada, sí lo voy a reutilizar. Y voy a poner esto por aquí. Por acoti, por acoti, por acoti. Hay que ir vigilando. Un poquito le falta. Para que no se nos quemen. La idea es que se vaya tomando cocción sin que se nos queme el pollo. Y mientras todo eso va dando punto, vamos a preparar una ensaladita. Voy a cortar esto de aquí. Ay, tengo una llamadita. Buen día. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Miren cómo va el pollito. Buen día. ¿Aló? 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 ¿Con quién hablo? Con Marcia. ¿Marcia? Marcia, sí. ¿Cómo está, mi amor bello? Dios me la bendiga. ¿De dónde llama? Muchas gracias. Aquí, viendo su segmento, que está rica esa brocheta. ¿Verdad? Que está rico. Ay, sí. Y fácil de hacer. No tiene que encender carbón. Sí. Así la estoy viendo. Fíjese que está bueno ese ticket. Nos está enseñando usted. Buenísimo, buenísimo. Créame que la voy a hacer. Ah, bueno. Y me cuenta qué le pareció, ¿oyó? Claro que sí. Como yo he hecho alguna de sus recetas. Ay, ¿cómo le ha salido? Pues bien, fíjese. Porque así cuando yo quiero hacer algo, yo la miro a usted. Y conforme voy viendo el video, así la voy realizando. Ah, genial. Hace poco hice la del pipián, la guiso de pipián. Ajá. Sí. ¿Y cómo le quedó? Pues rico, fíjese que sí. Qué bueno, me alegro yo que lo hayas disfrutado. Y después salude y éxito en su programa. Muchísimas gracias, mi amor. Bueno, vean, tenía unas hojas de lechuga que ya las piqué. Ya saben que a mí me gusta chifonarla, la enrollo, luego hago el corte delgado. Y le paso al centro para que no me quede tan largo. Miren, qué bonita. Tengo otra llamadita. Para la brocheta les recomiendo estarle dando vueltecitas a los lados también para que se cocine muy bien el pollo. Con mucho cuidado de no quemarse. Miren. Ahí va. Miren qué bonito que ve el color. Buen día, mi amor. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? De Matagalpa. De Matagalpa. Oye, la perla del septentrion. ¿Cómo está, mi reina? Ay, bien de esa brocheta que es tan divina, deliciosa. Verdad, y fáciles y rápidas. Sí. Sí. Excelente la idea. Verdad. ¿Cuál es su nombre? Xiomara. Xiomara. Margarita, Dios me la bendiga. Un saludo para usted y su familia. Yo sigo viendo este programa que está hecho a la medida de los nicaragüenses. Sí. Y del que se quiera. Me encanta que los enseñe a cocinar. Ay, tan linda. Gracias, amor. Bendiciones. Bendiciones, mi reina bella. Miren, aquí estoy cortando pepino. Y lo que hice nada más de hacer rodajas y cortarlas haciendo media luna. Ese es el nombre del corte, media luna. Bueno. Qué delicioso, en serio. Si no le gusta, me lo regresan. Voy con tomatito. Y voy a darle vueltecita porque estoy aquí lo cuidando. Bueno. Voy a ir cortando también el tomate en rodajitas o en medias lunas, si se me ocurre. Y mientras tanto, qué tal si se van a un corte comercial y ya vuelvo. Aquí estoy, miren, vigilando las brochetas. Eso es todo lo que requiere esta receta. Que no se nos vaya a pasar el doradito. A mí me gusta con un saborcito así como ligero, ligero. Como ahumadito. Entonces le dejo estas marcas así. Si usted lo quiere sin eso, entonces baja un poquito la llama. Como voy a hacer yo ahorita. Voy a bajar un poquito la llama porque ya prácticamente está cocinado el pollo. Solo necesito. Quizás unos dos minutos de cocción estará listo. Voy a bajarle la llama porque no quiero que se me queme. Quiero que se cocine. Que es muy diferente. ¿Qué podrían hacer aquí? ¿Esta ollita tiene tapa, David? No sé si esto tiene tapa o sí. Óyame, que yo estoy conociendo todos los utensilios del canal todavía. Entonces yo pregunto. Pregunto. Vean cómo va la ensaladita. Tomate, el pepino, la zanahoria que va ahorita y por supuesto la lechuga que ya la teníamos. La zanahoria les recomiendo que la rayen. Para que se vea así, saben, como toques locos. Ahí va la ensaladita. Miren qué bonita se ve. Desprolijo, dirían. En buen castellano, desprolijo. O sea, nada así tan, tan regular. Ahí tendríamos echar la ensaladita. Y gracias, amor, tan lindo. Tréstame la tapita. No te preocupes que estamos en vivo y la gente sabe que estamos cocinando y que me estás ayudando. Punto. Se acabó. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Miren, ¿qué logro con esto? Que el vapor que se genera vaya hacia las brochetas y las mantenga hidratadas por encima. Cuando usted lo sirva, también va a haber una especie de salsita que se va a formar con el vapor y el líquido natural que suelta el pollo. Entonces, eso lo baña y le queda todavía más rico. ¡Ay, qué delicioso! Ya quiero, ya quiero. Entonces, vea. Voy a poner aquí en la ensaladita unos trocitos de limón que ya traía listos. Ya saben que soy mujer preparada, mujer prevenida, vale por dos. Entonces, traigo unas capitas de limón. Luego solo queda limpiar bien el platito, que quede bien presentado y eso es todo. Miren qué rico. Bueno. Ah, ¿qué me falta aquí? Cebollita y, por supuesto, me falta el toque de la salsa que debe llevar esta. Miren. Cómo se transformó, ¿verdad? Ah, transformada totalmente. Entonces, vean, voy a poner esto por aquí y lo voy a pasar para allá para hacerme espacio porque vamos a preparar la salsita. A ver, mis amores, si me ayudan por ahí. Muchas gracias. Y aquí yo ya puedo hacer esto, ¿vean? Mover así suavemente. Suavemente. Miren. Pero pues yo siempre uso más mis manitos, ¿verdad? Amo mis herramientas naturales. Con mucho cuidado, ya les digo. Ahí ya apago la llama y las dejo un ratito para que si en el centro, por cualquier cosa, no ha llegado la cocción, las dejo un ratito nada más. Mientras termino de preparar el resto. Para la salsita necesitamos, vean, crema. Tenemos la lista, muchachos. Mayonesa, limón, sal y pimienta. Eso es todo. Tenemos la lista de la salsa, chicos. Con esta porque no me va a alcanzar aquí. Esto es mayonesa. Abajo tengo la crema. Voy a ponerle mayonesa. Tenemos la lista, chicos. ¿No la veo yo? Está al aire, pero aquí no me la pusieron. Bueno, entonces necesitamos cuatro hojas de lechuga, que ya me vieron. Esto es la ensalada. Que ya me vieron que la piqué, ¿verdad? Los tomates, el pepino, la cebolla, el trozo de zanahoria rallado. Cuatro cucharadas de mayonesa, dos cucharadas de crema, jugo de limón, sal y pimienta, por supuesto. En el caso de la salsa, vamos a ponerle la sal y la pimienta. Tengo que llamar a la pimienta. Buen día, mi amor. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días, le llamo de Matagalpa. Oye, Matagalpa, esta es que se quema. En buen nica, porque aquí no hablamos inglés. Sí, así es. Nos encantan mucho sus recetas. Siempre las miramos. Y mi abuelita es fanática, por cierto. Ah, muchísimas gracias, mi amor. Mi amor, qué linda. Le voy a poner un toquecito de limón. Está encantada con su receta de ahorita. ¿Verdad? Chiche. Sí. Y se la da a tu abuelita, por favor. Damele un beso y un abrazo a tu abuelita. Decirle que le manda un abrazo a tu abuelita. Sí, le voy a dar un abrazo a tu abuelito. Bueno, mi amor, que esté bien, que Dios te bendiga. Bien, ya tengo la salsa, ya tengo el pollo. Miren. Bien, ya no me va a dar tiempo de hacerles un refresco, pero ¿qué les propongo con el refresco? ¿Cuánto me queda, muchachos? Vamos a un corte comercial y ya les cuento cuál sería el refresco perfecto para esta deliciosa receta. Aquí estoy. Miren, juique, juique, huaca, huaca. Rápidamente, solo les voy a dar la indicación. A ver, este, David, por favor. Aquí tengo coco. Así cortadito en trocitos. Tenemos también especias, canela, clavo de olor, pimienta dulce, poquito. Dulce de raspadura. Tenemos jengibre cortado en trocitos. ¿Ya saben lo que estoy haciendo ahora? Fresco de jengibre. Perfecto para esta receta. Y hay quienes le ponen un poquito de arroz previamente tostado. Lo hago yo y luego lo remojo para que no vaya crudo. Punto de azúcar. Miren que casi lo estoy haciendo directo. Porque tengo poco tiempo y ya me van a correr. Y entonces, aquí es cosa nada más de poner a trabajar la licuadora. No, 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 no. Lo mando más rápido. Ahí. Necesito un minuto, necesito un minuto No, 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 no Chocho Alazo, 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 alazo Ahí va que quiere, ahí va que quiere Muy bien Estoy tocando al más fuerte, ahí Lo tenemos Entonces, ya que estamos por ahí Toma, delcito lindo Vamos rápidamente a agregar un poco más de agua Porque necesito más agua en esta cantidad Ya, porque cuando la cuele, la paso para acá Y entonces ya sabe Vamos a colar un poquito nada más Ala, esto es mucho peso para mi manito Ya me tiembla Que la ando bien dolorida hoy Ando a la mano como que, Demi, no me toques, María Esther Miren, ya tenemos un fresco de jengibre delicioso Lo prueba si lo quiere más cargado o menos cargado el sabor de jengibre Le pone un poco más de agua, puede ser leche Prácticamente aquí nosotros hicimos una especie de leche de coco Porque cuando el coco se licúa y pasa por agua Suelta parte de su leche natural Como ya me queda un minuto, voy a dejarlo hasta ahí Luego lo voy a seguir colando Y esto lo voy a seguir procesando Para que quede más fino y me resulte más Le pongo un poquito de vainilla Que aquí la tengo Y ya lo tengo listo Miren ¿Ya vieron la brocheta? Ya está, salí vainillita Es que esto es extracto, chicos Si se me sale mucho, me lleva a Cristo Padre Una cucharita Una cucharita Ala, ya me pasé el minuto, chicos No entra, bueno Respiran por estar apurada Por estar apurada, por estar apurada Ahí está Ahí está, llévatelo mi rey Y esto me lo paso para acá Ya les pongo las brochetas en acción Regálenme 30 segundos, chicos No les robo más Y Ah, tengo un minuto todavía Qué bueno Yo me estaba bajando Esto es lo que les decía Ven la jugosidad que está abajo Miren qué cosa más rica La madre que me parió Está caliente Qué divertido La madre que me parió Pero que la agarro, la agarro Y si ustedes quieren Esta es la salsita que les decían Podrían espesarla con un poquito de De fécula de maíz Le ruir la penitas A fuego muy manso O bien podrían Ponerla sobre el arroz Si van a acompañarlo con arroz Y ya se acabó Miren qué cosa más rica En serio Si no les gusta me la regresan Por ahí me están diciendo bye bye Bueno Para que vean El bye bye Con fresco de jengibre Si quieren poner yelito Se lo ponen Ya no me da tiempo a mí Pero eso es cosa De que usted lo haga en su casa No pasa nada Ya le di la receta Que es lo más importante Mis amores La salsita en La ensalada Miren Tan se acabó Se llamaba Estera Juan Estera que con mi hijo Cota Le dio de entera Soy María Estera La reina del sabor nicaragüense Me despido de ustedes Con esta maravillosa receta Espero que la practiquen En su casa Y nos vemos en la siguiente emisión De Cocinando con María Estera El programa que vos tenés que ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!